¡Vamos Juanca a presentar a nuestros invitados de hoy! Sí, además del doctor Gustavo Alcalá, que todos los martes está con nosotros en los temas de salud. Recordemos que Gustavo es médico cardiólogo. Nos acompaña esta noche María Beatriz Vázquez, que es médica forense, la directora del Laboratorio de Investigaciones Forense, que depende del Poder Judicial. Y también está con nosotros Juan Pablo Olivera, que es médico oncólogo. Muy bien, comenzamos. ¿Por dónde comenzamos, doctor Alcalá? Y hay hasta ahora una visión que el no seguir el protocolo y no hacer la medicina tradicional, en última instancia mal no te hace. O sea que por lo menos si no te ayuda, te calma los nervios. Pero resulta que esta medicina alternativa, en los últimos tiempos, está demostrando que aumenta la chance de que te mueras. Entonces sí hace mal. No es solo una pérdida de tiempo y recursos, sino que interfiere con el tratamiento que en algunos casos podría salvar la vida. Porque en el caso cardiovascular, a veces 10 minutos más o 10 minutos menos, hacen la diferencia. Y en el caso oncológico, o encuentro el tumor en un punto crítico en que lo puedo tratar, o lo encuentro en un punto donde solo alargo la agonía. Es la primera vez en este último par de años que se publican de enormes bases de datos personas que son iguales en todo. En su enfermedad, en sus características socioeconómicas, culturales, acceso a la salud, son iguales en todo. Lo que pasa es que uno siguió la medicina ortodoxa. Y el otro durante un tiempo, durante mucho tiempo, al principio o al final, optó por esa gente que nosotros la miramos con simpatía. Porque en San Juan no es raro que aparezca un chico que ha visto a la Virgen y le toca la frente a la gente y la cura. En San Juan llevan los autos y le dan una vueltita para que la difunta los proteja. Y esos son signos de subdesarrollo. Le guste a quien le guste. Y está costando vidas. Y para dar solo un ejemplo de un caso real, de un sanjuanino, empieza el dolor de pecho. Y hay en internet 28 recetas de lo que tenés que hacer para evitar un infarto. Es decir, tomarte un vaso de agua, dos vasos de agua, sobarte el pecho con aloe vera y limón con jengibre y no sé qué, hacerte un brebaje. Todo eso no sirve absolutamente para nada. En lugar de hacer cualquiera de esas estupideces, llamaron la ambulancia, pero como sabían que se iba a demorar horas, lo cargaron en el auto y en la era del celular salieron al encuentro de la ambulancia. Afortunadamente, se cruzaron el camino, pasaron a esta persona a la ambulancia y a poco de andar hace una arritmia mortal. Y si no hubiera habido un desfibrilador en la ambulancia, se muere. Y esa persona hoy vive. Entonces, el infarto se trata con tecnología. Se trata en un ámbito apropiado, sin electricidad, sin una vía endovenosa, sin tecnología para abrir la arteria que se obstruyó. Todo lo demás es verso. Y hoy, en una provincia como San Juan, con la geografía que tiene, hay unos inaceptables retrasos en alcanzar el tratamiento. Hay muchísimas pérdidas de tiempo, porque se nos ocurren un montón de opciones, de alternativas, y en algunos casos se puede hacer daño. Hay dos cuestiones. Una, cuando uno está cerca de que pase una ambulancia o que venga a un hospital, obviamente no hay que ni pensarlo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahora es muy común, gente que va a caminar por la montaña, hacer senderismo o bicicleta, y está en terrenos en donde no llega ningún vehículo, y en donde quizás lo único que se puede hacer es, si alguien sabe algo, poder ayudarlo eso al principio. Después sí, apenas lo puedan bajar, irá al hospital o vendrá la ambulancia a buscarlo. Pero creo que se puede hacer en ese momento. Y hay algunas medidas. Acá tenemos que distinguir dos tipos de personas. El que quiere practicar actividad física en lugares remotos y sabe que es un enfermo cardíaco, o el que quiere hacer esa actividad y sabe que le conviene hacerse un chequeo antes. Entonces, el modo de protegerse es hacerse un chequeo, porque si para subir a una minera hay que hacerse un chequeo, para empezar a practicar una actividad física distinta de caminar también. Ese es el paso clave. Ahora, supongamos que estoy aislado. En los que ya tienen experiencia, porque les han hecho un angioplastia o tuvieron un infarto, sí pueden tomar medidas. Existen remedios que, puestos debajo de la lengua, abren las arterias coronarias, disminuyen un poco el trabajo cardíaco y dan tiempo. Y pueden hacer que un dolor de pecho desaparezca. O sea, que alguien que tiene dolor en el pecho no está confinado a su casa. Alguien puede irse de camping y llevarse el tensiómetro. Y si está medicado y confirma que la presión no está controlada, necesita un vaso de agua. Y puede reforzar su remedio, reemplazar su remedio o agregar un matafuegos contra esa subida de la presión. La aspirina sí sirve. Si yo tengo un dolor en el pecho y podría ser un infarto, prefiero tomarme una aspirina de más y no una de menos porque ha demostrado disminuir la mortalidad. Entonces, hay cuatro o cinco medidas, pero que en general son individuales. No me puedo tomar un remedio porque me parece que tengo la presión alta. Si antes no lo confirmé y es un error común. Me siento mal, debe ser la presión. Y echo mano a un remedio. Cuando no me convidan un remedio para la presión, de que es una tía que falleció hace dos meses. Ahora bien, San Juan tiene un problema. La geografía que ha apuntado el doctor Alcalá. Hay gente que a lo mejor vive en un pueblo semi-aislado o aislado y no tiene acceso a nada. Yo tengo un amigo que murió hace poco después de trasplantes de riñón. Venía una crecida y él vivía en Valle Fértil y no llegaba a tiempo para hacerse la diálisis. Y no podía hacerse la domiciliaria. Hay que mandar un helicóptero para sacarlo. Es decir, una cosa es la realidad nuestra, acá en el pavimento, en las cuatro avenidas, donde están todos concentrados y otra cosa es cuando salimos afuera. Y ahí es donde creo que la prevención es importantísima. Y la prevención de cosas sencillas. Porque los espacios que no ocupe la medicina tradicional lo va a ocupar la chantocracia. Y esto está claro. Ahora, ¿a quién le echamos la culpa? En realidad, en las poblaciones aisladas hay que diseñar tratamiento en el lugar. Y en muchos casos, el infarto no es cinematográfico. Si no que te avisa una semana antes con un dolor de pecho, a los tres días con uno más largo, luego con uno en reposo, entonces nosotros sí tenemos que aprovechar, porque en algunos casos tengo 12 horas para moverme. Quizá el único error que no hay que cometer, que también ha pasado en casos de la vida real, es desafiar al dolor de pecho. Y querer resolverlo caminando o esforzándose por llegar a algún lugar. El dolor de pecho sí es para quedarse quieto si no cede. Una vez que cede, sí me puedo trasladar. Hasta solo me puedo trasladar. Pero hay varios casos de infarto de miocardio con demoras de hasta 6 o 12 horas para consultar. No es como el IRMA que avisó que la gente de la Florida pudo evacuar. Esto es como el terremoto en México. Uno causa 30 muertes, el otro ninguna. Pero afortunadamente también existen los casos exitosos. Hoy hemos visto a alguien que hace 20 años tuvo un infarto, entonces ahora le dolió el pecho y dijo, esto es igual. No perdió mucho tiempo, en 40 minutos lo estaban tratando. Por ejemplo, alguien que esté, volviendo al caso anterior, en bicicleta y esté en medio de un lugar en donde por lo menos necesita trasladarse 5 kilómetros. La doble difunta correa, si fue así. Pero incluso la doble difunta correa estaría en ruta. En este caso está metido 5 kilómetros que adentro del campo es mucho. Eso que sale, por ejemplo, en internet que hay que toser, hay que... Usted ese tipo de cosas, ¿sirven o no? No, no sirve absolutamente para nada. Bueno, ¿qué le ofrecemos a cambio de eso que no sirve para nada? Este es el tema. El columna del pecho tiene que parar y tranquilizarse. Yo veo que haya otras recetas. Claro, porque hay otra cosa. Cuando a mí me duele el pecho, esa es la sospecha de un infarto de miocardio. Eso no es un infarto de miocardio. En muchos casos, en la mayoría, personas que ingresan a la unidad coronaria, uno de cada tres es un infarto de miocardio. Los otros dos son otra cosa. Entonces, lo peor que hay que hacer es perder la calma. Si tendría que parar y tratar de tranquilizarse. Hay que quedarse en reposo y pensar que puede ser algo grave o puede ser algo banal. Y estamos en la era del celular. Si estoy en un lugar donde tengo señal, no necesito moverme para pedir ayuda. Y en lugar de hacerla desesperada y empezar a hablar con quien no me lo va a resolver, tengo que usar el tiempo para llamar a los números de emergencia. Porque 30 minutos más o 30 minutos menos hacen la diferencia. Entonces, menos histrionismo, menos histeria, menos opereta. Y hagamos las tres o cuatro cosas. Si yo no me sé tres números de teléfono, ¿para qué tengo el celular? De última, llamar a 911. Y ahí le van a comunicar qué hay que hacer. Entonces, lo primero es quedarse en lugar. Sí, mientras hay dolor precordial, no hay que movilizarse porque eso lo empeora. No hay que movilizarse haciendo esfuerzo físico. Si el dolor cede, ya sí puedo. Y en algunos casos yo tengo en un chequeo algunos datos de cuáles son mis problemas. Y sí puedo tener encima medicamentos. Eso es algo que no ocurre. Claro, claro. Lo básico sería esto. Que desde Salud Pública se hiciera una campaña. Si sabemos que la muerte rápida es por problemas cardiológicos, generalmente, porque las otras dan tan tiempo. Este, o el ACV o el infarto. ¿Por qué no se hace una campaña de explicación? ¿Qué debe hacer la persona? Bueno, eso es una persona desesperada. Entra en internet y es lo que digo yo. Toda la mentira ocupa el lugar de la verdad. Pero la verdad se queda calladita. No hay que hacer muchos kilómetros. Hay que hacer 170 kilómetros y hay que ir a Mendoza. Sí. En donde muestran la evolución de los últimos 100 infartos de miocardio en Mendoza. ¿Y? ¿A dónde ocurrieron? ¿Cuánto tiempo demoraron? ¿A dónde se trataron? Y lo mejor. ¿Cómo les fue después? Entonces, sin control de calidad y sin informar cuáles son los signos de alarma. Pero sirven los signos de alarma si yo tengo una vía hacia la solución. Porque si no me avisan que me ponga nervioso nomás. Está bien. Y eso se evalúa rápido como cualquier otra cosa. Si acá el EPRE evalúa cómo anda la tensión eléctrica y cuántos cortes hay por año, salud pública puede evaluar cómo andan los infartos de cada sanjuanino. Nosotros decíamos que tanto en la medicina como en cualquier otra actividad, la conectividad es clave. Sí. Con un teléfono uno puede hacer muchas cosas. El problema es que salimos de determinadas zonas y no tenemos más teléfono. Tampoco. Con un teléfono y un médico del otro lado me puede dar... Se pueden hacer muchas cosas. Me puede hacer muchas cosas. Por eso tiene que haber un registro sanjuanino de infartos de miocardio. Está bien. Y eso nos va a permitir saber qué porcentaje ocurre en esos lugares y qué porcentaje ocurre en el living de la casa. Y se demora 12 horas para pensar en el corazón. Sí. Doctor Olivera, ¿qué pasa con el cáncer? Que también da tiempo. Pero también hay un protocolo que seguir. El escenario por ahí, como lo plantea Gustavo, en la parte oncológica es un poco distinto porque el paciente viene con un diagnóstico aterrador para el común denominador de la gente. Entonces, si bien en general quieren hacer el tratamiento, lo que hay que hacer, paran la oreja de la vecina, del amigo, el que le dice hace esto, hace lo otro, a mí me fue bien. Y ahí entramos en una línea muy delgada de la ética, donde nosotros, yo por lo menos soy un gran crítico de esto y trato de diferenciar bien lo que es la medicina complementaria de la medicina alternativa. La medicina complementaria es aquella que complementa, como se dice la palabra, o que ayuda a la medicina basada en la evidencia científica, que es lo que se debe realizar, como dijo Gustavo. Si hay algo complementario, que no pasó una serie de estudios, es porque no le combinó a nadie y no se pudo seguir para adelante. Porque si fuera verdadero, les aseguro que a la industria farmacéutica le convendría y lo pondrían como un estudio, como una terapia estándar. ¿Se entiende? Diferenciemos lo que es alternativo a complementario. Alternativo, es decir, lo que hizo, vamos a poner un ejemplo de Steve Jobs, que es el tipo, por ahí, cuando yo siempre digo que la gente dice, qué inteligente que es esa persona, vos tenés que preguntarle, ¿inteligente para qué? Bueno, este tipo era brillante en la ciudad. ¿Inteligencia aplicada? Claro, pero falleció siendo el menos inteligente del planeta. Él tenía un tumor que se llama tumor neuroendócrino de páncreas, que es un tumor de bajo grado, que generalmente los pacientes pueden vivir un montón de años, muchas veces se puede curar, pero él decidió hacer tratamientos todos alternativos, con jugos, con flores, etc. Y cuando quiso tratarse, obviamente que está lo que dice Gustavo, perdió todo su tiempo. Ahora, en algún tiempo, yo creo que eso está cambiando, pero no mucho más atrás, pero hace 10, 15 años, tanto la religión como la medicina despreciaba técnicas como que ayudan a pacientes, como puede ser el yoga, o como puede ser el reiki, que a lo mejor no cura, pero ayudan a lo mejor a que se sienta mejor la persona. Bueno, eso entraría en lo que es la terapia complementaria. Los oncólogos que nos manejamos, somos fervientes defensores de la medicina basada en la evidencia científica. Hay algunas medicinas complementarias que defendemos y apoyamos. Una es el yoga, el reiki, la acupuntura, obviamente todo lo que nos hace sentir mejor a la persona. Claro, que ayude a calmar la mente, a relajar la meditación, pero nunca plantearlo como un tratamiento curativo, eso es lo que tratamos de enfatizar. Hace unos años, por ejemplo, había desesperación incluso por conseguir crotoxina. Que hubo un médico argentino, que incluso grandes polémicas que acusó a los laboratorios que lo querían desprestigiar. ¿Qué pasó con eso? Y lo que pasa con la crotoxina, con la graviola, con la uña de gato, y te puedo nombrar, podemos estar todo el día, es que no tiene sustentabilidad científica. No tiene un ensayo clínico serio, con un método científico aplicado, que diga, este tratamiento está comparado con este y este es mejor que este. Lo vuelvo a repetir, si hubieran demostrado ese beneficio, el dueño del laboratorio con más dinero lo compra y lo pone a venderlo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó? La crotoxina no tiene ningún ensayo serio demostrado que mejore la supervivencia o que cure algún tipo de enfermedad. Eso es lo que realmente pasó. Lo que hace el doctor Crescenti. ¿Está bien considerado o mal considerado por la medicina? Bueno, eso es algo muy interesante. Yo, recién poco en el corte hablábamos de este señor. Yo soy, la verdad que donde yo me formé, en un centro muy crítico y criticábamos con la evidencia científica. No criticábamos porque no te guste algo, no te guste lo otro. Y realmente a mí me parece un tipo de medicina totalmente maquiavélica, puede así decirlo. Porque juegan con la desesperación de la gente. Como yo les dije hace un rato, el paciente viene muchas veces desesperado. Y algo que dijo usted recién, que por ahí no concuerdo, es que en la parte de la periferia es lo único que tiene. Y yo he visto todos los estratos sociales y culturales irse a la medicina alternativa. Porque el que está desesperado, está desesperado siendo ingeniero. Pero de la periferia que muchas veces no podían llegar. No, no, en el caso de una emergencia estamos hablando. No, no, ya se lo digo. Lo que me refiero es que cuando el paciente está desesperado, sea arquitecto, ingeniero o no tenga nivel cultural, intenta, dice, hago el tratamiento, pero también hago esto otro. Y lo que quiero decir es que cosas que se demostraron, por ejemplo, de Crescenti, es que ahora les da a los pacientes bolígoelementos, que son selenio, zinc, manganese, etc. Y se demostró que esos bolígoelementos intervienen en el hígado, en un sistema que se llama P450, no importa. Pero que hace que todo lo que llega al hígado se metabolice más rápido. O sea que el paciente toma eso para reforzar las defensas naturales y en realidad entra la quimioterapia o el tratamiento que estés haciendo, se metaboliza más rápido y no cumple su función. O sea que sí es detrimental. No es como decían antes, bueno, de último no te hace nada. No, sí te hace. Y bueno, y casos así he tenido muchísimos. Él tenía una paciente de muy bajo recurso, cuando yo estaba formándome en Mendoza, y ella se inyectaba el veneno de la abeja. Y ella iba en una motita, en una zanelita, y pagaba 2.000 pesos por semana por ese tratamiento. Iba sola, pero no podía acompañarla a nadie, porque tenía que llevar la medicación a hacer ese tratamiento y no tenía a veces ni para comer. Pero su desesperación la llevaba a pagar eso. Entonces ahí entra la chantocracia esta de la que hablamos un poco, que nosotros obviamente somos detractores a hacerlo. ¿Qué es lo que pasa, esto es lo que uno escucha por ahí, gente que cree que en los milagros, o cree en la sanación por imposición de manos, por lo que sea? No, yo soy un convencido de que la cabeza mueve montañas. Nosotros somos, yo tengo muy bien los pies sobre la tierra, somos solamente médicos. Yo nunca voy a matar ninguna esperanza de ningún paciente, solamente cuando el paciente, acá entra el manejo de la información. Nunca yo, estamos en un nivel, o sea, la cultura nuestra no es la misma que la cultura de los yanquis. Entonces a la hora de informar, no informamos como dicen los yanquis. Acá la información en oncología es a demanda del paciente. Si el paciente quiere saber fechas, tiempos y demás, y si realmente lo quiere saber, se le dice. Si no, yo le voy diciendo lo que el paciente quiere saber. Entonces, no hay milagros. ¿Ustedes han visto alguna vez? No hay milagros. No hay milagros. No hay milagros. Nunca han visto. Y si hubiese milagros, ¿por qué ese Dios le metió el tumor en primer lugar? Podría haberlo evitado. Pero hay veces que no es un Dios, ese es un tema... Pero muchas veces, incluso lo ha dicho acá el doctor Liruzi, dice, no es lo mismo un paciente predispuesto a seguir un tratamiento y que se apoya en la fe para seguir un tratamiento, que un paciente que de entrada ya está derrotado. Los resultados son muy diferentes entre que está predispuesto a lucharla y con la ayuda de... Pero ese estudio... Llámese fe, llámese religión, llámese lo que sea. Ese estudio ya se hizo. ¿Qué? Con el paciente que dice, bueno, hagan lo que quieran, pero yo ya estoy... Ese estudio se hizo. A la mitad de los pacientes que iban a Bypass, les dijeron que podía rezar su familia, podían contratar rezadores de la religión que quisiesen y al otro grupo, ningún apoyo. Se murieron más en el grupo del rezo. Entonces, no mezclemos. Hubo una época en donde se aprovecharon todos los negocios desde la fe. El nacimiento, la muerte, el casamiento, todo. Pero estamos en el siglo XXI. Entonces, que alguien se muera de ignorancia, que alguien se muera de fe. Esas personas que pagan para irse a China para conseguir células madres, a Cuba para conseguir células madres, cuando vuelven, ¿dónde está el milagro? Esas enfermedades que acá no tienen cura. ¿Por qué van a tener cura en Cuba? Si lo único que tiene Cuba es varadero. Creo que lo que Juanca está planteando no es ese el tema. Es si el paciente le pone toda la fuerza, lo que pueda poner, lo que le tenga, además de la medicina, si no se obtiene mejores resultados que cuando la persona se entrega. Es decir, un paciente con una gran depresión. Si no parecería que la medicina fuera una cuestión matemática, y 2 más 2 y siempre va a ser igual. No, no. Y el paciente con una gran depresión no. Hay cosas que no podemos nosotros medirla, pero sí la veo en el consultorio, que obviamente que el paciente que entiende que su enemigo es la enfermedad y no el tratamiento, tolera mejor el tratamiento, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí, sí, sí. Pero no puedo yo aseverar, no podría dar una de que con seguridad le va a ir mejor. Es muy probable que tolere mejor el tratamiento. Si tolera mejor el tratamiento, por ende va a tener más chances de responder a la medicación. El problema es cuando cree que solo la fe lo va a sanar. Entonces deja el tratamiento tradicional. Eso está claro. Bueno, yo siempre trato de explicarle al paciente que a la fe, bueno, si es muy credente, que... Que le ayude con el médico. Que, bueno, que hay instrumento en la tierra, digamos. Pero han obtenido resultados distintos o es lo que dice el protocolo y el resultado es inexorable. No, no, no. Sí, ahí la estadística es, a ver, yo siempre le digo, ¿quién es a ver? ¿Quién es a ver? Cuando me pregunten, ¿quién es a ver realmente números duros? Yo a mí no me gusta hablar de números porque los números te dicen que del 60% va a vivir tanto tiempo, el 30% va a vivir tanto. Un 3% va a vivir 5 años. ¿Dónde va a caer Juan Pérez? No sé. Entonces va paciente por paciente. Para él es el 100%. Y es el desafío nuestro por ahí. En definitiva, es cuestión de estadísticas. Y muchas veces sí, muchas veces sí, pero, a ver, hay cosas que van cambiando. Obviamente que nosotros tenemos que... Yo tengo siempre puesta la fe en que vamos a tratar de que nos vaya lo mejor posible. Pero es una cuestión de eso de cada uno. Hay una estadística que sirve. O los alemanes y los españoles, los británicos, tienen más fe que nosotros, o algo pasa, pero viven mucho más cuando tienen la misma enfermedad cardíaca o el mismo cáncer. La sobrevida en esos países es mucho más larga que en Argentina. Tendrán más fe. Sí, si no, se lo pasan a la doctora Vázquez para que ella... No. Diga cuál es la causa. Diga cuál es la causa de la muerte. En realidad, desde hace 20 años que estoy en morgue judicial y en un comienzo uno solamente analizaba lo que era el mapa del delito para poder saber estadísticamente cuánta cantidad podía tener de muerte violenta debido a heridas de arma de fuego, de arma blanca, accidentes de tránsito, distribuyéndolo en grupos etarios, en grupos de acuerdo a clases socioeconómicas. Y sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, también vamos viendo de que hay en este mapa, que ya no es el delito, el mapa de esta epidemiología que tiene que ver con lo endémico en Argentina y fundamentalmente en San Juan. Y se ve que cada vez van aumentando cada vez más los casos que ingresan a morgue judicial que no están relacionados con la muerte violenta, están relacionados justamente con causas naturales de la muerte que a veces no fueron previstas, ni siquiera fueran diagnosticados. Acá yo creo que tenemos que ver dos puntos de vista. No podemos pedir al médico que haga el heroicismo cuando el paciente no hace una consulta oportuna. Lo más fidedigno de ver es la consulta cardiológica y quizás la ginecológica. ¿Por qué? Porque el individuo que va teniendo una determinada edad comienza a hacer por un síntoma algo la consulta cardiológica y que luego sigue teniendo su médico de cabecera y se va adaptando al tratamiento indicado. Lo mismo hace el paciente ginecológico, pero por lo general donde no hay síntoma no hay médico, no hay consulta al médico. Y nosotros nos encontramos con causas de muerte que tienen que ver justamente con toda una tafonomía de una enfermedad que puede tener su origen cardiovascular, degenerativo, inmunológico, que ni siquiera fueron tratados. ¿Y la delvección no avisan? Nada. El hígado y el riñón. El hígado es el más silencioso, creo, de todos. Hígado graso tiene un alto porcentaje de la población. Puede ser multifactorial. La mayoría tiene que ver con una automedicación o con, por ejemplo, un método de vida, de alimentación. Tiene que ver también con lo infeccioso. Pero también veo que en esta anamnesis indirecta que nosotros hacemos con el tercero, que sería el familiar, al que nosotros le preguntamos acerca de los antecedentes de la muerte de esa persona que ha fallecido en la vida pública. Ni siquiera estamos hablando de una muerte súbita, porque muerte súbita sería una muerte rápida que se produce en un individuo previamente sano. Y para eso nosotros lo hacemos en el adulto y lo hacemos en el infante, la muerte súbita del lactante. Tenemos que descartar. Si tiene una enfermedad, no estamos hablando de esa muerte súbita, estamos hablando de una muerte rápida. Y en el 90% de los casos, el origen es cardiovascular. Y entonces ahí empezamos a investigar y vemos que la familia dice, sí, bueno, en realidad, si fumaba mucho, si no hacía, era sedentario. Sí, en realidad, consultó al médico. Estamos hablando de los accidentes, ¿no? De la gente que fallece así en la vida pública o en su casa, pero por una enfermedad. Lo que pasa es que los que van a la MOE son personas que no tienen el certificado médico de un médico que diga... De cabecera. Porque ahora nosotros tenemos una población de gente que no tiene un médico de cabecera. Porque hace la consulta, por ejemplo, hospitalaria, a través de un consultorio externo, a través de la guardia. Ese médico no ha elegido un médico de cabecera. La importancia de tener un médico de cabecera es fundamental. Porque él va teniendo tu historia clínica. Vas sabiendo si vas haciendo resistencia, si vas haciendo tolerancia. Si nadie firma el certificado de función, tiene que ir a la... Y entonces, el que se muere sin ese médico de cabecera, ¿qué médico le va a hacer el certificado? Hay gente que tiene médicos amigos, que no significa médico de cabecera, que son los que pueden firmar. Pero el tema es que tampoco hay muchos médicos generalistas que puedan ser médicos de cabecera. En San Juan faltan. Dan turno a tres meses, a cuatro meses. Puede ser. Nosotros tenemos... Esto es una realidad. Es verdad. Pero tampoco creo que haya una verdadera consulta por parte del paciente a tiempo. Si una mujer, así como hablamos, una mujer pasa los 40 años, nunca tuvo su consulta ginecológica, es lo mismo que si un hombre pasa sus 40 años y no hizo una consulta cardiológica. Hoy nosotros tenemos una movilidad en cuanto a los grupos etarios. Yo me siento en la puerta del amor y veo pasar los pelotones de bicicleta con gente que va desde 20 años hasta 60 años. Y yo quisiera ver cuántos hicieron el chequeo previo. Un verdadero chequeo. ¿Sabes lo que a mí me causa por ahí temor? Uno va en la ruta. Ya no es que uno no se duerma, todo, que son cosas con tingencias que pueden pasar. Sí, factores asociados. Yo pienso, el camión que viene allá, ¿cuál será el estado de salud de ese chofer? De ese señor. O el que viene manejando el ómnibus en época de vacaciones que a lo mejor lleva 18 horas manejando. Estos son los temas de hoy graves, ¿no? Sí, sí. Fíjese que, por ejemplo, la mayoría, por lo menos en la estadística que nosotros estamos teniendo en moro judicial, la hipertensión arterial es uno de los factores de mayor incidencia que tenemos en la población, no solo masculina, sino también en la femenina. Y que están muy asociadas con el infarto de bubemio o cardio y sin medicación o con una submedicación. Porque eso, como dicen los colegas aquí, cuando toman la medicación que le indicó la vecina, la hermana, la tía, no, uno tiene que tener un médico, por la especialidad que sea, y su médico tiene que ser. Si uno necesita una consulta cardiológica, el cardiólogo, si es oncológico, el oncólogo. El colega estaba hablando acerca de los estadios que tiene una enfermedad para llegar a producir una muerte cuando ya estamos en un estadio terminal y es paliativo. Si se quiere, lo podemos transpolar a todas, a todos los ámbitos en la medicina. Cuando vos esperás que la patología que vos tenés está ya en un estadio terminal, aunque sea cardiovascular, y bueno, cada vez tenés más riesgo de que nada te cure. Es así. Doctor Alcalá, nosotros los sufridos hinchas de la selección argentina de fútbol, ¿corremos algún riesgo, sobre todo en esta etapa, donde no sabemos si se va a Rusia o no? Y sí, porque nos tomamos demasiado en serio la suerte de 22 millonarios. No importa. Hay 22 millonarios que solo hacen goles de aquel lado del Atlántico, acá no la embocan nunca. No nos lo tomemos tan en serio porque nos vamos a impartar. Está bien, pero uno tiene los colores. Hay cuestiones que la razón no puede explicar. No puede explicar. Yo creo que el hombre puede cambiar de esposa, puede cambiar de religión, pero no cambia de club de fútbol. Esto lo dijo la película que ustedes vieron, El secreto de sus ojos. Bueno, en ese caso hay que prepararse para ver el partido, antes. Antes, tomar una pastillita. No, por lo menos hacerse un chequeo para saber en qué condiciones voy a entrar a la cancha. Es decir, comer antes del partido, chinchulines, mollejas, porque es combo perfecto. Y eso es cuando uno es hincha de Alemania, únicamente. Es el combo perfecto. Si es hincha de Argentina, hay que hacer una comida light, con poca sal, porque son... Y Cardi viene de este lado y no consigue novia. Hay una maldición en este territorio. Dije, lo ha amenazado el técnico, ¿no? Puede ser eso. Lo vamos a dejar a Cardi libre con las novias de ustedes y no se engorda. Por eso ninguno vino con la esposa. Bueno, sigamos. El tema con la doctora Vázquez es para toda una charla, porque me imagino que... No, no hemos hablado nada del laboratorio. El laboratorio, igual que mucho tiempo se dijo, estaban las cosas en las cajas. Sí. La morgue también pasó épocas de bastante precariedad. Ahora tienen, lo que hemos visto el viernes, ahí estuvimos filmando, bastantes cosas como para que se hagan exámenes que vemos en otros lados que se pueden hacer. Sí. Gracias a Dios, nosotros ahora tenemos el laboratorio de investigación forense, que tiene tecnología de punta y donde podemos investigar mucho más a fondo todos allá los hallazgos que nosotros encontramos a nivel de sala de autopsia. Nosotros en sala de autopsia hacemos la autopsia macroscópica y ahora tenemos la oportunidad de poder hacer el estudio histopatológico donde encontramos la ultraestructura de los hallazgos que una enfermedad deja dentro de cada uno de los órganos, pero además podemos hacer los dosajes de las sustancias que pueden haber estado presentes y pueden haber producido la patología, por ejemplo, que le causa la muerte. Por ir más lejos, por ejemplo, hay sustancias medicamentosas que en sí mismas pueden producir shock angineurótico, en realidad lo que se llama la hipersensibilidad, y haberle producido la causa de la muerte. Antes no lo podíamos dosar, ahora usted lo ha visto. Pero ustedes pueden, por ejemplo, si alguien ordenara hacer una autopsia de sumar un cadáver de hace cinco años. Sí, señor. ¿Y saber de qué murió? Es muy probable, porque hemos tenido exhumaciones de hasta 10 años. La mayoría de las exhumaciones que nosotros tenemos vienen de los foros civiles, donde lo que se quiere establecer es la filiación entre un padre y un hijo alegado. Pero también hemos tenido exhumaciones y en la oportunidad de la autopsia. Nosotros no solamente sacamos material para hacer genética en restos óseos, sino también, fundamentalmente, cuñas de los restos que nosotros encontramos. El músculo estriado es un depósito de sustancias. El tejido celular subcutáneo, que es el tejido adiposo, también. Hay algunos órganos que tienen una degradación post-mortem casi inmediata, como puede ser el encéfalo, pero no así el miometrio, por ejemplo. Y faneras, que tienen que ver con la piel, con las uñas, con el pelo, donde podemos encontrar sustancias que estuvieron presentes y pudieron producirle la muerte y que en el momento no se diagnosticaban, porque no había la tecnología suficiente para hacerlo. ¿Y hoy trabajan en conjunto con la policía, con la parte judicial? ¿Hay muchos pedidos de investigación o no? Sí. La policía tiene su grupo de criminalística que va al lugar o escenario del crimen. Ellos los que se hacen es el levantamiento no solo del cadáver, sino también de las muestras. Hay una interacción por capacitación interdisciplinaria entre el grupo de criminalística de la policía y nosotros, que somos los forenses del Poder Judicial, que es inevitable, es necesario. Estamos en permanente comunicación y capacitación, y también con los gabinetes criminalísticos, porque en la interdisciplina es donde nosotros vamos a establecer protocolos de actuación para poder hacer, por ejemplo, el levantamiento de algo. ¿Tienen pedidos, por ejemplo, de compañías de seguro para un accidente, ver si conducía alcoholizado o no? Exactamente. Nosotros todos los accidentes, en todos los casos de rutina, extraemos muestras de sangre, orina, contenido gástrico y humor vitrio. En sangre tenemos que hacer el dosaje de la alcoholimetría, y en orina los estupefacientes, que son de rigor, para que la compañía de seguro pueda tener el dosaje y saber si le corresponde o no le corresponde la póliza, porque si estaba o no bajo la acción de ese tóxico al momento de tener el accidente. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero con nos liberan me quedaría una pregunta. ¿Por qué todavía existe tanto temor al diagnóstico? Hacernos los estudios que nos pueden salvar la vida. Y esta es una realidad, ¿no? Esa pregunta también es muy interesante para hablar casi todo de un programa. Se hizo un... Había un programa de la Hora Social Provincia, en San Juan, de detección precoz de cáncer de mama, donde los pacientes a las mujeres en el rango etario que les correspondía, les hacían la mamografía gratis, las trasladaban, la calidad de mamografía y ecografía mamaria eran altísima calidad, y les permitían faltar al trabajo. De 10 pacientes iban 3 al control. Y con la colonoscopía pasa lo mismo, que es otra enfermedad común. Y está totalmente demostrado que encontraron un cáncer de mama... O sea, la idea es... Mucha gente, yo le pregunto esto en el consultorio y te dicen, no, ¿y si me encuentran algo? Y la idea es, si te encuentran algo, que sea temprano, tenés altísimas chances de curarte, que si te lo encuentran en estadios tardíos. Pero bueno, es algo, creo que es más allá de lo médico, es algo cultural y parte del subdesarrollo que decía Gustavo. Totalmente de acuerdo con eso. Podemos seguir hablando la semana que viene de los temas de la morgue. Sí, mi estimada. Porque podemos hablar mucho sobre ese tema, incluso este análisis que tendría que ser de rutina, que le serviría para salud pública, ¿no? Y para los hijos de los fallecidos. Está bien. Si se comprueba de qué murió esa persona, capaz que le puedan salvar la vida a los que están vivos. Cuidado. ¡Gracias!